Tuya es la hacienda Si eres desnudo y errante por el mundo Mas yo, yo te dejo mudo Mas yo te dejo, te dejo sin canción Y como vas a recoger el trigo Si yo te dejo sin canción Como vas a alimentar el fuego Si yo te dejo sin canción Y como vas a recoger el trigo Si yo me llevo la canción Como vas a alimentar el fuego Si yo me llevo, me llevo la canción Tuya es la hacienda La casa, el caballo y la pistola Mía es la voz La voz antigua de la tierra Tu, te quedas con todo Te dejas desnudo y errante por el mundo Mas yo, yo te dejo mudo Mas yo te dejo, te dejo sin canción Y como vas a alimentar el fuego Y como vas a recoger el trigo Si yo te dejo, te dejo sin canción Si yo me llevo la canción Como vas a alimentar el fuego Si yo te dejo, te dejo sin canción Si yo te dejo sin canción Y como vas a recoger el trigo Y como vas a recoger el trigo Si yo me llevo la canción Y como vas a alimentar el fuego Si yo me llevo la canción Y como vas a recoger el trigo Si yo te dejo, te dejo sin canción Y como vas a alimentar el fuego Si yo me llevo la canción Y como vas a recoger el trigo Si yo te dejo, te dejo sin canción ¿Y cómo vas a recoger el trigo si yo me llevo la canción? ¿Cómo vas a alimentar el fuego si yo me llevo, me llevo la canción? ¿Y cómo vas a recoger el trigo si yo me llevo la canción? ¿Cómo vas a alimentar el fuego?